Chofer y Cobrador perdieron el control de este vehículo de transporte público que estaba detenido en una bajada y terminaron causando un brutal accidente que provocó heridas graves en seis personas y varias mototaxis quedaron totalmente destruidas. Habían heridos por todos lados y en ambos sentidos de la pista, pues debido a la velocidad que tomó esta combi, impactó a su paso con personas que cruzaban la pista, pasajeros de mototaxis y personas que estaban en el paradero. Yo lo único que he visto es que de un momento a otro esa combi se vino como sin frenos y arrebasó como a seis motos, seis motos y tres combis. Estaba detenido en la parte de la pista con un taco, con una madera, algo así, pero ha sido tanta la fuerza que lo ha arrebasado. Y se ha venido con todo. Y se ha venido con todo, hasta que el cobrador ha ido corriendo, alcanzando la combi, se ha subido y ha tratado de frenarlo como ha podido, pero como no tiene experiencia, no ha podido hacer nada. Así terminó el conductor de la empresa de transportes Eticosa, con la cabeza ensangrentada, aún en shock por el impacto y atrapado entre los fierros de su herramienta de trabajo. Este accidente ocurrió frente a la comisaría de Coyique, en la cuadra 26 de la avenida Revolución en Comas. Los heridos fueron trasladados al Hospital Sergio Bernal.